Que ven a tu país a profanarte Que piensa la ciudad sin tu confianza Vamos a invitaros a viajes Vamos a hacer un recorrido por este tipo de música, estilos, países Lo de lo que nos ha pasado, tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos Qué difícil tanto ha vuelto Bésame, en mis labios hallarás calor Siénteme Vea que tenemos que empezar mejor la noche, todos cantando ¡Yup! 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 Te nos importa Será porque te llamo Huea que huele a Mamá, 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 mamá Hoy, 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 le está pa' bailar porque tú hoy, hoy, me has hecho rayar Hoy, 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 le está pa' bailar, tengo claro que... ...pa' fuera lo malo, no Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy, ¡eso! Con la mano echas pa' allá, echas pa' allá Con la mano, ¡dale, Villanreal! Sube las manos pa' arriba, dale clavando Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba ¡Para también el amor es de Benito! Para hacer bien el amor, iré donde estás tú Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, por amor ¡Qué amas vida, qué subida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!